Luego que ciudadanos denunciaran la deficiencia del servicio de agua potable, el encargado del Instituto Nacional de Aguas Potables en el municipio de Tenares asegura que trabajan para solucionar el problema. Queremos seguir aplicando alguna estrategia para seguirme durando el servicio. Ya nosotros solicitamos una válvula para el servicio local estratégicamente en una de las zonas de la calle Sánchez y otra en la parte de Corozara abajo, que también nos reunimos con la comunidad la semana pasada y estamos viendo cómo mejoramos también un poco más el servicio. El tema es relacionado a la dotación y hemos orientado un poco más a la comunidad de cómo debe construir. En Cámara Yurel de Jesús, NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.